Hoy en Mira Cómo Hacerlo Cómo cerrar sesión de Facebook Messenger ¡Comenzamos! Para cerrar sesión en Facebook Messenger lo que tendremos que hacer desde nuestro móvil es entrar a Facebook Messenger y pulsar arriba a la izquierda sobre nuestra imagen de perfil para que se nos despliegue un listado de opciones En este listado tendremos que seleccionar la opción Configuración de la cuenta Luego, cuando estemos dentro tendremos que irnos a Seguridad e Inicio de Sesión y aquí vamos a donde dice Dónde inicia esta sesión y aquí veremos que dentro de este apartado habrá nuestro dispositivo que está activado ahora y nuestro dispositivo que está activado hace unos minutos o en lugar de hace unos minutos, hace unas horas, etc. Pues entonces, entre estas opciones tendremos que pulsar la que dice la que el dispositivo está activado hace unos minutos y luego le daremos a Salir Ahora lo cerramos todo y entraremos a Facebook a la aplicación de Facebook dentro de nuestro móvil y aquí cerraremos sesión yendo arriba a la derecha a las tres líneas horizontales que tenemos y yendo abajo del todo donde pone Cerrar Sesión Ahora entraremos a Facebook Messenger de nuevo y veremos que nos dice que nuestra sesión ha caducado y que hay que volver a iniciar sesión Esto significa que ya nuestra sesión de Facebook Messenger se ha cerrado completamente Así que nada, esto ha sido todo Espero que os haya servido y os haya gustado Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias Y por último, si os ha gustado ya sabéis, darle a like y suscribiros ¡Adiós!